12ª Estación Jesús muere en la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Del Evangelio según San Marcos Llegado el mediodía La oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde Y a esa hora Jesús gritó con voz potente Eloí, Eloí, Lama Sabactaní ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró En un silencio de profunda meditación Preguntémonos ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? Oremos Señor de la vida, tiende tu mano hacia tantos hermanos y hermanas migrantes Que mueren a diario víctimas de la pobreza, del hambre, de la falta de empleo Baja de la cruz al pobre, al condenado a muerte, al migrante, al despojado Es la tarea de quienes mantienen la esperanza Bajar de la cruz al pueblo migrante Significa sencillamente un nuevo éxodo para nuestros pueblos Amén Somos los frailes menores conventuales en San Salvador Y nos unimos a la oración de este viacrucis Con toda la red franciscana para migrantes Con toda la red franciscana para migrantes